¿Cómo es? ¿Cómo es? Ustedes saben ser de pendejos que son. Es para que me dejen un papel. Usted lo coge un perro de escarado. Voy a llamar a la unidad de policía aquí. Yo lo voy a llamar para decirle chivatones. Así mismo, ya. Así de fácil. Ya, por tenés. Buenas noches. Oye, no, no, no. Espérate. Niña, yo te voy a dar el número. Me colgó. Me cago yo. Dice, mira. Llamada contrarrevolucionaria. Coge el número. Coge el número. Corre. Vamos a llamarla otra vez. Claro que la vamos a llamarla otra vez. Mira. Llamada contrarrevolucionaria. Buenas. Hola, buenas noches. Te estoy llamando para darte el número. Día. Buenas noches. Te estoy llamando para darte el número. ¿Qué número? El número de la llamada contrarrevolucionaria, que soy yo, pero que quiero darte el número. Me cuelga. Sí. Hola, buenas noches. ¿Es la policía? Sí. Bueno, yo quería ver cómo uno puede pedir permiso para hacer una manifestación en contra de la revolución. Tomás. Que yo quiero saber cómo se pide el permiso para hacer una manifestación pacífica en contra de la revolución. Ah, voy a la compañera de seguridad. Pero, ¿y quién me puede atender? Porque mañana quiero ir ahí a la policía de Palma y sacar un permiso para poder manifestarme en contra de la revolución. Ya está bien, Alu. Yo te digo algo a ti. La dictadura está reclutando personas con problemas mentales de escuelas especiales de ahí donde saca a los policías y los pone en la unidad. O este anda con un ataque tarro. O tiene un problema mental. O tiene un sueño que se lo está comiendo. Porque no puede ser que a mí me toquen todos los policías que tengan problemas. Te lo digo de corazón. Todos los policías que tienen problemas. Tengo suerte yo para llamarlos. A ver, delegación... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Es la policía de Cabal. Es la policía. Sí. Quiero preguntarte, porque mañana quiero ir ahí a la policía y sacar un papel para poder hacer una manifestación en contra de la revolución. Ustedes, ¿cómo me pueden dar eso? Sí, eso no es problema. Se presenta mañana aquí. Mañana me presento. ¿Y cuál es el proceso? Viene mañana para acá. No sé cómo vamos a ver. Sí, pero no es para que me caigan a palo. Dale, viene mañana por la mañana. No es para que me caigan a palo como ustedes saben hacer de pendejos. No es para que me dejen un papel. Porque todos los chibatones son los mismos. Uno va allí y te meten preso. José Rojas. Vivo en cabanas. Está bien, está bien. ¿Ustedes dan ese papel o no dan esa autorización para protestar en contra de la revolución? Sí, dale, viene descarado. Ven para acá, pero vamos. ¿Pero por qué tú me dices descarado si te estoy diciendo algo? Mira, esto es para que anote el mundo, para que después nos digan no, porque sí, sí se puede. En Cuba tú llamas a la policía, como la llamas aquí o cualquier parte del mundo, para pedir una autorización, para hacer una manifestación pacífica en contra de la revolución. Y tú sabes lo que dices. Ven para acá, papito, ven. Ven eso descarado, ven. Para que lleven cartas, nos digan después que se puede hacer. Ya a ver qué más tengo allí. Hola, buenas noches. ¿Es la policía? Sí. Te estoy llamando para hacerte una pregunta, porque es que yo mañana quiero ir a la policía a sacar un papel para poder manifestarme en contra de la revolución pacíficamente. Yo quisiera saber si ustedes dan ese papel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mañana yo quiero ir a la policía y que ustedes me den una autorización para poder hacer una manifestación en contra de la revolución, pero pacíficamente. Usted lo coge un perro descarado. ¿Pero por qué? Tomen carta.